Muy felices que hemos logrado duplicar los votos, evidentemente hay muchas familias mendocinas que han apoyado a esta tercera fuerza, una fuerza que vino para cuidar el agua de los mendocinos, para estar en las cuestiones sociales como el RTO, los inquilinos y tantas otras preocupaciones de las familias y que obviamente estamos caminando para seguir creciendo, para que en próximas elecciones sí tengamos mucho más reconocimiento.